¡Hola a todos chicos y chicas! ¡Bienvenidos una vez más a mi canal! En esta ocasión les traigo las primeras impresiones de Worlds WMD, este juego fue lanzado el 22 de agosto de este mes, hace 3 días, lamento no haberlo subido antes a este gameplay, pero bueno, este juego salió por la plataforma Playstation 4, Xbox One y PC. Este juego pide en PC un requisito de 2 GB de RAM como mínimo, recomendado 4 de RAM y bueno, una tarjeta de gráfica de 2 GB o 1 mínimo, por supuesto. Y bueno, este juego en Steam está saliendo a un precio de 59 dólares, más o menos. Así que bueno gente, vamos a empezar este gameplay de los primeros minutos o primeras impresiones de estos Worlds nuevos. Y bueno, antes también de comenzar, les quiero dar una cronología de los Worlds que han salido anteriormente. Que en principio fue el primer Worlds que salió en su historia, fue el del año 1995, después salió los Worlds 2, el 3 que es Worlds Armageddon, el 4 el Worlds Party, el 5 creo que Worlds Blast, luego Worlds 3D, Worlds Majens, después el Reloaded y mucho más que se llama Worlds Revolution y otros más. Y ahora está, por este 25 aniversario de Worlds, salió esta nueva entrega. Así que vamos a darle, bueno, acá tiene varias habilidades como poder jugar un jugador, que es el modo de las misiones, o el modo campaña, le podemos decir así. Modo campaña, que son las misiones clásicas que hay en todos los Worlds, que yo ya he jugado a la mayoría. Nada más que nunca he subido un gameplay de los Worlds. Bueno, después tenemos el modo personalización, que es para personalizar los equipos, yo ya tengo acá mi equipo creado, por supuesto. Y bueno, vamos al multijugador, vamos a jugar una partida local, vamos a jugar una solamente. No va a ser tan largo este gameplay, pienso yo. Y bueno, acá en la parte de los gusanitos, vamos a poner 8, y vamos a añadir un CPU. Y le vamos a poner también 8, por supuesto. Y bueno, ahora vamos a la parte de acá. Y vamos a elegir un centro de ciudad, bien. Y bueno, en el diseño principal, voy a poner un diseño que está bastante bien. Y bueno, vamos a iniciar esta partida, gente. Y bueno, así comenzamos, gente, con la primera partida de estos Worlds. Está realmente muy bien. Y bueno, por cierto, he puesto nombre de algunos suscriptores. Bueno, ahí estoy yo, por supuesto, el Capitán Justin. Y bueno, vamos a matar a este primer gusanito, que se veamos por ahí. A ver, vamos a usar la mochila repulsora, que es para volar. Ahí, como ven. Ahí está. Y ahora vamos a elegir el bate de Beggibot. Y lo vamos a volar a la mierda. ¡Vuela! Bueno, el primer muerto de los gusanitos, ese loco que acaba de volar a la repetición. Y bueno, realmente el juego me gusta bastante, como se ve. Bueno, son bastantes los que están por acá. Ahí está el Moericu. Les mando un gran saludito al loco. Y trato de poner los nombres de algunos suscriptores de mi canal. Y amigos también de YouTube. ¿Por qué no? Y bueno, ¿qué decir de este juego? Este juego me gusta bastante. Lo único que no me agrada mucho y no me sirve de convencer, son los diseños de las caras de los Worms. Porque yo recuerdo que los primeros Worms, bueno, el del año 1995 está bien. Eran como, no sé, eran normalitos. O sea, eran clásicos. Pero yo creo que el Worms 2, el 3, el Armageddon y todos los demás eran más modernitos. O sea, eran más clásicos, quiero decir. Y creo que eran mejores. Pero este, no sé, es medio raro, las caras. Igual no es tan feo. No son tan feo. Pero lo hubieran podido hacer un poco mejor. Vamos a la mochila repulsora. Porque acá vamos a hacer una matanza bastante buena. Vamos a hacer una matanza bastante buena. Así que vamos a elegir la bomba de plátano. Que significa banana bomba. Así que acá vamos a poner solamente un segundo esta bomba. ¡Muera, maldito! ¡Mueren! Bueno, ha estado bastante bien el tiro. No ha sido malo. En absoluto. Y no sé si el muerto, ¿eh? Pero han quedado con bastante poca vida. Eso sí, han quedado con muy poca vida. Los enemigos. Y han quedado bastante... Mira, ese ha quedado con 3. Y hay otro que han quedado con 50 de vida. A los que le metió la banana. Ahí lo tenemos Black Goku. En este apartado. Y puesto bastante en hombra al equipo mío. Burro volador. ¿Qué mierda? ¡Al Jano! ¡Cagó el Jano! ¡Cagó el Jano! ¡Te voló la mierda, Janito! ¡Te voló la mierda, loco ese! Y bueno, gente. Ojalá que le esté gustando muchísimo este gameplay. No pensaba reírme tanto en este gameplay. Porque es un gameplay de primeras impresiones. Así que... Bueno. A ver. Vamos a ver... Si podemos matar... Bueno. Me voy a pasar a Black Goku. Para poder irme de este lugar. Podría ser... Algo... Bastante... Maléfico. Así que voy a elegir la mochila repulsora de vuelta. Vamos a hacer algo clásico. Que yo hacía en los Worms. Vamos a elegir la escopeta. ¡No! ¿Qué mierda hice? Me disparé yo solo. No sé por qué. Bueno. No pasa nada. Es una falla que he tenido. No es mucho tampoco la falla. Yo lo que quería hacer... He querido matar tres de un solo golpe. Pero... No he podido. Parece que la mira de estos Worms es diferente. No es como los clásicos. Que tenía una mira así telescópica. Ándate con ojo. Fuera de acá. ¿Qué vienes a hacer acá? Loquillo. No sé qué realmente venía a hacer acá abajo. Porque yo creo que vas a morir. Maldita esa bandija. Algo está por hacer. No me agrada. No sé qué hiciste, ¿eh? Pero... No sé. No me agrado tu idea. Bueno. Como estamos con Zamasu... Vamos a moverlo un poquito. Con las dudas. Y vamos a usar... El modo... Gusano favorito. Estoy listo. Y ahí estamos con Black Goku de vuelta. Bueno. Para reventar a esos gusanos... Que me quedó con ganas de matarlos... Voy a usar de vuelta la... Banana Bomba. Así que acá... Vamos a matarlo definitivamente. Un segundo. Ahí está. Mueran. Tres de un tiro. Así se mata. Así se mata, gente. Y no se supo mal. Y ya quedan casi nada. No quedan casi ningún gusanito. Ya... No quedan tantos. Me han matado solamente uno. Que es el Hano Dark. Te pido disculpas. Pero te mataron con un burro. No había manera de salvarte. Lo que me gusta mucho... Es el reflejo del agua. Es el reflejo del agua. Como se ve. Y... Y se ve bastante bien. Se ve muy bien el juego. Y bueno. Ahí estamos de vuelta con el CPU. Le toca a ellos. A ver qué hace... Este amigo. Ajá. Ajá. La mochila. ¿Qué estás por hacer con eso? No tengo ni puta idea, ¿eh? Ajá. No me hiciste nada, ¿eh? Bueno. Voy a tener que acabar con uno que está cerca de mi personaje. Pero antes voy a agarrar estas cajas. Para ver qué son. Otro turno. Ajá. Bueno. Vamos a elegir lo que es... Eh... Gusano favorito. Ahí está. Capitán Justin. Bien. Perfecto. ¡Vamos! Bien. Bueno. Una vez que ya estamos ahí. Lo que vamos a hacer, gente. Vamos a tirar una granada de esa... Aleluya. Bueno. Le llamaba así yo. Porque yo jugaba mucho con mi papá. No era chico. Y le llamamos así. Así que ahora, gente. Para la gente que no sepa. Vamos a matar a este sinvergüenza. 3, 2, 1... ¡Adiós! ¡Vuela! Como te gusta a ti. ¡Ay! Quedó vivo. Quedó vivo, ¿eh? Quedó con 75 de vida. Bueno. Poco a poco lo vamos a ir matando. Y bueno. ¿Qué decir de este juego? Me está gustando. Como dije. Los reflejos del agua. Me encantan. Lo único que... No me... No me agrada mucho. Y no me llega a sorprender. Es que no se puede hacer el propio diseño de los mapas. Es lo único que no me gusta. Que me hubiera gustado que tengan como los Worm. El Armagedón. Y otros juegos. Pero bueno. Es lo que han podido hacer. Pero igual. No está mal. Los efectos de la explosión y todo eso. Me encanta. Se ve muy bien. Está muy bien hecho. Y por supuesto el doblaje me agrada. Me agrada bastante. Bueno. Acá vamos a hacer un... Un pequeño... Una pequeña destrucción. De tipo Armagedón. A ver. Vamos a elegir... Ataque de Booker. No me hiciste nada. Bueno. Batería. Regalo deseado. Ataque. Oh my God. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como es ataque... Oh my God. Vamos a tirarlo acá. Muera el malditos. Hola. Miran como quedó. Quedaron. Fantástico. Muy bueno ese ataque. Algo novedoso de este juego. Y bueno. Igual lo que les quería decir. Por ejemplo. Los vehículos que están viendo ahí en pantalla. Como el helicóptero. Después de otros tanques que hemos visto por acá. Que había un tanque al principio. Bueno. Eso se los puede usar. Eso es lo que... David me agradó. Me está por hacer el mismo ataque que yo le hice. Pero no creo que me mate. Me mataron a mí. Igual. Son dos gusanos que ellos me mataron a mí. No. No es mucho tampoco. Bueno. Yo creo que voy a tener que matar a este que está acá. Sí. Lo voy a tener que matar. Porque ya me caes muy mal. En serio. Me caes demasiado mal. Voy a agarrar el bate de vejibull. Y te voy a hacer volar. Que no sé si va a volar. Pero... No. No puede volar. Bueno. Entonces. Sí. Entonces. ¿Qué puedo hacer? Lo que podría hacer para que no sea tan destructivo. Voy a usar esto. Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Y de a poquito te voy a matar. Porque me has hecho muchísimo daño con eso. Ve. Ahí es lo que le acabo de decir. Ha llegado un tanque. Y con eso. Con ese tanque que llegó ahí. Lo pueden usar. Lo pueden usar. Lo pueden usar varias veces. Bueno. Y si lo rompen con una granada o con lo que sea. Lo pueden romper. Y hace mucho más daño cuando está ahí un gusán. Igual que con los tanquecitos esos de vela amarilla. Que esos clásicos. Que usaba. ¿Qué me están tirando? Bueno. Eso no hace daño. Ahora pensándolo bien. Me acaba de dar una idea este tonto. Voy a hacer algo que yo hacía cuando jugaba con mi papá. Bueno. Primero voy a agarrar más vida con André Oporto. Ahí está. 100. Y otra más. Perfecto. Me voy a poner por acá. Más o menos. Y vamos a elegir. Lo que sería. Gusano favorito. Bueno. Voy a hacer una técnica. Que no mucho lo hacen. No mucho lo hacen. Ojalá que me salga bien. Si no. Va a ser un verdadero fail. Me tiro. No. No funciona. Así que. A ver. Vamos a probar. Tirarnos por acá. Sí. Ahora sí. Ahí está. Me funcionó. Funcionó, gente. Funcionó. Bien. Perfecto. Bueno. Ya que funcionó. Lo que podemos hacer. Es tirarle una granada. Aleluya. A este tipo. Así que le voy a tirar una. Tres, dos, uno. Ah. Se cae. Se cae. Se cae. Se cae. Mierda. 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 Bueno. Nos quedamos al lado de él. Pensé. Que no estaba destruido ese lugar. Porque si no estaba destruido. Lo hubiera podido hacer volar. Cuidado. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que va a hacer la máquina en esta ocasión. Vamos a ver. Bate. De baseball con llama. Interesante, ¿eh? No sabía esa. Eso es algo nuevo que acabo de ver. Bueno. Voy a cambiar. De gusano. Mierda. Me voy a quedar ahí nomás. Y voy a cambiar nuevamente de gusanito. A ver. Sí. Esta vez voy a acabar contigo, amigo. Pero. Ahí estamos. Mierda. Bastante extraño este escenario. Bueno. Y acá. Voy a hacer algo estratégico. Voy a tener que usar la banana bomba. Porque. Aunque me mate. Pero bueno. Aunque me mate. Voy a tener que usarla. Para eliminarlo a este sujeto. Vamos ahí. Ahí vamos. No. No he muerto. Me he salvado, ¿eh? ¿Para qué dije que no había muerto? Nos matamos los dos. Bueno. Esto es bueno. Esto es bueno. Lo siento, Elmo. Y tengo que sacrificar. Bueno. Le sacrifico a Elmo para matar a uno. Y lo que quedaría. Serían. Querían. Serían dos enemigos. Que eso sería mucho más fácil matarlos. Porque ya. No quedan. Con mucha vida que digamos. Queda uno con 102. Y el otro elemento un escopetazo. Y muere. No hay otra. No hay otra. La verdad. Jeje. Eso no sé qué realmente hace. Esa batería cargada. No sé lo que hace. Hay armas. Muy nuevas. Que no les he probado. De hecho. No lo probé. Has fallado. Y ahora. Vas a morir. Vas a morir. De lo mejor. Compañero. Vas a morir. Sí, señor. Bueno. Ahora. Vas a morir. De la mejor manera. Possible. Te voy a tirar. Una abuelita. Para que tengas. Toma. Va. No ha muerto. Pero qué onda. Es inmortal. Es inmortal. Bueno. Queda. Uno con 19 ya. Y queda el otro. Que no le veo mucha. No veo que dure mucho. Una bazooka. ¿Qué harás con esa bazooka? No creo que me puedas matar. O ataque. Oh my god. De vuelta. Me quiere matar a mí. Cagólo, Joker. Lo voy a tener que matar, ¿eh? A ese loco. Listo. Parece que no hay caso. Así que te voy a tener que matar. Fuego. Muere. Hijo de puta. ¿Qué te crees? Me gustó como te metí. Mira como caes. Al agua. Como tenés que ir. Al agua. Y ahora queda el último. Que sería Tesla. Ese único. Personaje. Ese único enemigo. Quiero decir. Y bueno gente. Espero que les. Les esté encantando. Esta primera impresión. O primeros minutos. De este World's W. De. Ojalá que les encante. Porque. Ojalá. Que les guste. Porque se parecen mucho. A los. Juegos clásicos que había. Una torreta. Este va a hacer daño. Y del bueno. Pero bueno. Si te matan. André Oporto. No me culpes. Yo no tengo la. No tengo la culpa. Y te mataron. Te mataron. Podría caer la dinámica ahí. Si la tiro. Esto nos hará ganar. Vamos. Bien. Voy a cambiar de. Gusanito. A ver. Voy a cambiar. Yo creo que esta sería. La última parte ya. Así que acá. Voy a elegir. Dinamita. Y se la voy a tirar. Haz algo. Ja 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 ja. Adiós. Has muerto. Maldito. Por fin. Has muerto. Ahí está. La repetición. Le he puesto. Muy. Pero muy bien. A la dinamita. Eh. Te has matado solito. O sea. Te he matado yo. Pero yo creo que la partida. Estó bastante bien. Y ahí está mi himno nacional. De Argentina. Por supuesto. Y bueno gente. Por acá vamos a dejar las primeras versiones. De estos worlds. Que ha salido hace tres días. Como ya les dije. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado. Dejen su comentario en la cajita. Eh. Dejen su comentario en la cajita de comentarios. Eh. Compartan este video con todos sus amigos en sus redes sociales. Y a Twitter. Google más. Facebook. Instagram. Lo que ustedes quieren para ayudar al canal. Así que bueno gente. Nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.